Salió la musiquita, ya a la hora del bitute, entonces... Ay, caballero, un poquito más cánteme, por favor, de la hora del bitute, porque lo noto bastante alegre y ya estamos en verano, y cómo no, a ver... Ya a la hora del bitute, la jamás ya va... Muy bien, caballero. Con bailadita. Sí, nos agradeció a San Rodríguez Quitosa, porque es una ayuda para nosotros, ¿no? Porque el gas está caro, la gasolina está cara, entonces, gracias a Dios, existe Radio Exitosa, que siempre está pensando en nosotros los taxistas, y en el pueblo también, ¿no? Por algo dicen la voz de los que no tienen voz, ¿no? Karina, ¿qué tal? Así es, inmediatamente se hizo la convocatoria, vinieron nuestros amigos taxistas, y aquí me encuentro con el primero, me comentaba que estaba en la ruta de Lima Norte, disculpen chicos, voy a pasar por aquí, estaba por la ruta de Lima Norte, escuchó la musiquita, la cuña, y dijo, tengo que ir a recoger mi cevichito. Así es, buenas tardes, bueno, estaba trabajando acá a la vuelta, me tocó una carrera, y como yo siempre escucho, exitosa, salió la musiquita, ya a la hora del bitute, entonces... Ay, a ver, caballero, un poquito más, cánteme, por favor, de la hora del bitute, porque lo noto bastante alegre, y ya estamos en verano, y cómo no, a ver... Ya a la hora del bitute, la jamás ya va... Muy bien, caballero. Con bailadita. Agradecidos, agradecidos a Radio Exquitosa, porque es una ayuda para nosotros, ¿no?, porque el gas está caro, la gasolina está cara, entonces, gracias a Dios, existe Radio Exquitosa, que siempre está pensando en nosotros los taxistas, y en el pueblo también, ¿no?, por algo dicen la voz de los que no tienen voz, ¿no? Cómo no, si ustedes son nuestros aliados, desde que se levantan hasta que terminan la jornada, y es por eso que nuestro amigo Alexander aquí le va a entregar su rico almuerzo, caballero, ahí está, como un rico ceviche en pleno calor, caballero. Muchas gracias, muchas gracias, amigo Alexander, Dios bendiga a la cevichería Pisis, que siempre también se presta para este tipo de cosas, muchas gracias, amigo, que le vaya muy bien. Caballero, y coménteme, así entre nosotros, ¿cuánto tiempo ya viene trabajando como taxista? Bueno, yo tengo más o menos 15 años trabajando como taxista, bueno, conozco parte de Lima, gran parte de Lima, y siempre, pues, escucho la radio, pero me agarraba de un lado a otro lado, entonces, gracias a Dios, hoy día me tocó acá la vuelta, y puse primero. En Lima Norte, y aparte, usted ha sido el primero en llegar, y cómo no, con esta buena energía, ya también nos despedimos del año, ¿cuántas horas va trabajando hasta el momento? Bueno, hasta ahorita ya tengo algo de 7 a 8 horas, no ha salido muy temprano, pero gracias a Dios está yendo bien, en esta temporada siempre hay mucha demanda de aumento de taxis, y bueno, siempre con la fe en Dios, y para adelante nomás. Bien, caballero, muchísimas gracias, lo dejamos entonces ahí, mientras que, por favor, a ver, me acompañan ustedes, y Karina, es importante mencionar que nosotros vamos a seguir con la hora del bitute en el 2023, y con nuestro aliado. Y aquí tenemos uno más, está sintonizando los 95.5, ahí lo vemos, caballero, coméntame, ¿en qué ruta estaba usted? Bueno, yo me dirigía para acá, universitario con Micaela, vengo de Centro Lima, y escuché, siempre escucho la radio, exitosa, entonces, pues, escuché y me dio una vueltita y tres cuadras. Ahí está, caballero, y por eso, aquí también nuestra amiga le va a entregar su rico cevichito, hoy va a almorzar, a ver, por favor, no me tapes, y ya estamos listos, caballero, para que pueda hoy almorzar, gracias a Pisis, y también a Exitosa, con la campaña de la hora del bitute. Ya, muchas gracias, Exitosa, y gracias por pensar en todos los taxitos. Bien, caballero, y es importante también mencionar, Karina, que lo único que se necesita para que usted, amigo del volante, amigo que siempre nos sintoniza desde que inicia hasta que culmina su jornada laboral, es tener el sticker de Exitosa, así que atento siempre a esta convocatoria, porque nosotros vamos a... No voy a quedar aquí, Karina, porque hay una larga colita de amigos que nos están... Karina, porque hay una larga colita de amigos que nos están esperando por allá, vamos a saludar todos juntos para entregarle su rico almuerzo. Esa, entonces, es la información que tenemos a esta hora de la tarde, María Estefani Tiznado, para los 95.5 de la FM, Exitosa, la voz de los que nos... Gracias. Gracias.